Hoy es lunes 26 de febrero y estos son los hechos más importantes en nuestro clip informativo. Sean todos bienvenidos. En la clínica alta complejidad de Valledupar murió Juan David Cosio Maturana, una de las víctimas del atentado sicarial registrado en un establecimiento comercial ubicado en inmediaciones del barneario Hurtado el pasado 15 de febrero. Sabemos de que el GDO Los Bajos no tiene su injerencia en el Cesar, no sabemos qué se encontraba haciendo acá, pero es un tema también de ajuste de cuentas posiblemente con las organizaciones delincuenciales organizadas que delinquen en nuestra jurisdicción, como son el Clan del Golfo AGC. Cosio Maturana era sobrino de Claudio Maturana, alias El Negro Cristian, líder de Los del Bajo, quien también resultó herido en dicho atentado. Las empresas Aseo del Norte y Aseo Upar subirán las tarifas del servicio en la ciudad de Valledupar. Esta decisión se dio en la asamblea de socios, donde el único que se opuso fue el agente especial de Endupar. Aquí en la emblemática Plaza Alfonso López, Super Servicios, realizan una jornada de atención debido a las diversas inconformidades que presenta la ciudadanía con la prestación de servicios de luz, acueducto y gas. Es que ellos no están dando soluciones, los diafineos son jueces y parten el reclamo, y eso tiene que llevarlos hasta allá, hasta la superintendencia, pero no vino el superintendente, que es el que tiene que dar la cara en este proceso. Yo tengo una casa vacía y en el barrio, todo el barrio El Carmen, aquí en Valledupar, le están cobrando luz estimada. Yo tengo seis apartamentos en el barrio La Nevada, de esos seis, habían cuatro desocupados. Hace como un año tiene de estar desocupado y me está cobrando, por cada apartamento me está cobrando 39.800 y algo mensual, dando esos desocupados, les he pasado cartas, les he pasado todo y eso no ha valido. Alianza FC escaló dos posiciones en la tabla, luego de su primera victoria en condición de local ante el Deportivo Independiente Medellín, todo eso por la Liga Bet Play de Mallorca. Salimos con intensidad, con dinámica, decidimos a ganar el partido, es todo mérito de los jugadores, es todo mérito de que esta semana como que dimos un clic, es más ni evaluamos el partido en Tunja, les dije desde el primer día de la semana, dejemos esto atrás, cambiemos la mentalidad que tenemos en este momento porque hubo algo clave, o sea, somos dueños de lo que creamos y el presente que tenemos. Entonces tenemos 15 días que podemos cambiar la historia y esta era la primera oportunidad. Una mujer identificada como Ana Mercedes Peña Pacheco fue asesinada a pico de botella en el barrio Sabana del Valle de Valledupar. Sí, éramos amigas de hace años, la vivo tratando hace años, cuando estaba en Salsa Barranquilla, ella es muy conocida aquí en Valledupar, no, me ha dolido mucho la muerte de ella porque nosotros compartimos, mujeres al poder, estuvimos en la política y ella era una buena amiga. La mujer fue atacada en medio de una reina por una fémina, quien al parecer le reclamó en un ataque de celos porque la víctima bailaba con su expareja sentimental. La Procuraduría General de la Nación pidió a los mandatarios territoriales atención y prevención urgente en la desnutrición infantil en Colombia. Y que ya ha ocasionado la muerte de 12 niños o niñas menores de 5 años de edad, en lo que va corrido del año, me obliga como Procuraduría General de la Nación a recordarle de manera urgente a los mandatarios territoriales que deben tomar las medidas necesarias para lograr detener esos altos índices de mortalidad por esta causa. En el departamento del Cesar se registraron 27 fallecimientos en el año 2023. En el corregimiento de la Mata Jurisdicción de la Gloria Cesar, fueron asesinados dos jóvenes identificados como Danilo Sarabia y Dimas Galvis Rincón en medio de un ataque sicarial. El presidente Gustavo Petro anunció que convertirá al Hospital Departamental Rosario Marejo de López en uno de alta complejidad. Lo mismo se hará con los hospitales de Tumaco, Buenaventura, Quibdó y Maicao. Demostremos que el Hospital de Tumaco, Buenaventura, Quibdó y Maicao y Valledupar se vuelven hospitales de excelencia, de máxima complejidad, en los territorios más olvidados por la historia y la oligarquía de Colombia. Expo Confasesar vuelve a Valledupar en su versión número 2. Este evento se realizará el próximo 2 de marzo en el Colegio Rodolfo Campos Soto, desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. Queremos brindar nuevamente la oportunidad a todos los expositores de la región, todos los pequeños emprendedores, los campesinos, las ofertas que tenemos del sector de la salud, las ofertas laborales que hay en la región que se presentan, brindar una nueva oportunidad a toda la comunidad vallenata y cesarense a que se vinculen a esta gran feria. Un marinero segundo de la Armada Nacional, identificado como Gernéider Pérez Pavón, murió en compañía de su tía María Elena Pérez Carrillo en un accidente de tránsito registrado en la vía San Martín San Alberto, sur del Cesar. Cuando se desplazaban en una motocicleta, las víctimas impactaron contra la parte trasera de una tractomula luego de que al parecer Pérez Pavón hiciera un cambio de calzada en la vía. Amordazado de pies y manos, fue hallado el cuerpo sin vida del docente Eliezer Guevara Rojas, de 54 años, en una de las habitaciones de su vivienda en el barrio La Floresta de Valledupar. Otro homicidio que queda uno perplejo aquí en Valledupar. Estamos viviendo una ola, señor alcalde, de homicidios en esta ciudad. Hoy tocó a esta familia Guevara Rojas y mañana pues no sabemos a qué otra familia toca. En zona rural se cumplen las mesas participativas en la construcción del Plan de Desarrollo Departamental 2024-2027. Llerasca a corregimiento de Agustín Codazzi fue el primer destino. Lo importante para nosotros, a la cual la entidad que yo represento, que son todas las comunidades, incluyendo la unidad afro, queremos que haya la buena participación y que aquí veamos todos, pero todas esas necesidades que ocurre, que está ocurriendo en todos estos corregimientos. Un joven de 28 años, identificado como Luis Castros Ortiz, fue asesinado a bala en medio de un supuesto atraco en la vía Aguachica-Gamaja, mientras se desplazaba en una motocicleta. Cabe mencionar que Castros Ortiz era propietario de un expendio de carnes en el municipio de Gamaja Cesar. La Comuna 1 también hizo parte de la construcción del Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!